Hospital de Jaén, serán atendidos por tecnólogos médicos, altamente calificados, unidos contra la pandemia. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Ya estamos con ustedes en vivo y en directo aquí en Visión TV, señal que integra y este es su programa El Espectador. Les saluda Juan Vázquez, vamos a compartir las noticias el día de hoy. Y rápidamente lo iniciamos en el sector de Fila Alta, Tercera Etapa. Los vecinos que fueron afectados por las últimas lluvias están reclamando que la Municipalidad Provincial retire los cúmulos de tierra que se almacenaron en las calles. Hasta el momento, según señalan los vecinos, no llegan los funcionarios para cumplir esa función. Así se encuentran algunas calles en la Tercera Etapa del sector Fila Alta. A consecuencia de las últimas precipitaciones pluviales registradas en la ciudad. Hasta con todos mis vecinos estamos preocupados de lo que ha entrado el agua el jueves. Pero qué pasa, desde el jueves hasta ahorita no se acerca ninguna autoridad. Toda esta parte de la Tercera Etapa estamos abandonados acá. Ya no, ya la calle ha venido solamente por abajo, por la primera, la segunda, por Santa Teresita. Y acá, nosotros, ¿de dónde somos? Para que no venga, si quiere acá, mire, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hoy día martes. ¿Cómo está? Usted vea cómo está. Todito es todito, piedra. Acá esa ancianita ha entrado al agua a las casas toditito desde allá, toditito de estas partes. Arriba no hay quien pregunte por nosotros, ¿qué podemos hacer? A la fecha ninguna autoridad de la Municipalidad Provincial se ha hecho presente para evaluar los daños que sufrieron los vecinos del sector. Ahora, que el agua nos ha afectado bastante, el desmonte, viene huaico, viene tierra, viene barro, viene un lodo, tremendo. Esto, si usted ve los videos, hay que, este sí, para mostrar un río. Ahora acá empieza a llenarse, a llenarse y a botar el agua para allá. ¿Qué hemos hecho? Esa casa del costado de la Puerta Azul, por ahí se ha metido toditito el agua a mi corral, mi pato está adentro con cemento, pero ahí ha quedado todito el lodo, yo tengo que botarlo con baldes. Los vecinos cuestionaron la indiferencia de las autoridades, que exigen que a la brevedad envíen maquinaria pesada para retirar los desmontes de tierra y piedras. Porque si no recibimos ayuda, Dios no permita otra lluvia, va a ser peor aún los daños que va a causar a las viviendas. Estas viviendas la mayoría son de adobe, algunos son de ladrillo. Los de adobe nos causan más problemas aún, porque puede caerse a las paredes. Y ante todo eso, ¿quién responde? Nadie, no vamos a recibir ayuda si eso ocurriera. Mi vivienda ha sido afectada por el desagüe, porque no podemos hacer uso de ello a causa de la lluvia. Se ha atorado el desagüe y no nos dan una solución. Llamamos al Comité del Agua, nos hizo caso omiso, dijo que la parte de arriba había hecho convenio con la municipalidad. En todo caso, hacemos llamada a la municipalidad para que venga a solucionar este problema del desagüe, porque ya se está llenando el buzón y en todo caso al colapsar nos va a perjudicar más aún con este desmonte, que hasta ahora no llegan a poder solucionar este problema. El estado de las vías es intransitable. Sumado a esta situación, el sistema de desagüe está a punto del colapso. Mire, ya colapsa el desagüe, vamos a ser bastante desafectados. Ya es suficiente con el agua que hemos venido, hay bastante gente, nuestros vecinos. Mira, acá se vinieron, o el alcalde, que acá la gente la ha apoyado al alcalde. Al menos que se acuerde, venga, si quieran mirar para ver que tenemos un alcalde. Pero autoridades ahorita no tenemos, de verdad. Al menos la defensa civil, ni siquiera una maquinaria que nos faciliten para botar este... Prácticamente, mire cómo están todas las piedras. Dice que los vecinos ya han empezado a limpiar, hemos cargado toda la arena para los corrales que están enlodados. La casa de la abuelita está afectada. Tampoco acaso han venido, al menos a preguntar, ¿no? Para ver que si tenemos autoridad. Pero nosotros estamos prácticamente, tercera etapa, parte alta, estamos abandonados. En el lugar, urge la intervención de defensa civil. La vivienda de esta humilde anciana corre el riesgo de sufrir graves consecuencias ante la continuidad de la temporal. Eso es lo que pidemos nosotros, siquiera que les ayude. Porque él tiene derecho. Como nosotros lo hemos apoyado en sus votos, así también queremos que les apoye él. salir a ver cómo están las calles, cómo están las casas en las lluvias que habemos, tenemos. Pero él no, no manda a nadie, ni viene él siquiera. Eso es lo que hacemos nosotros. Varios sectores de la ciudad siguen esperando la intervención de la municipalidad a raíz de los daños registrados producto de las lluvias acentuadas durante estos últimos días. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Gracias por acompañarnos y esperamos que la municipalidad de una vez por todas se constituya con sus funcionarios y sus trabajadores a este sector de fil alta, porque definitivamente deben hacer ese trabajo lo más antes posible, antes que se vengan más lluvias, porque podría generar desastres muy lamentables allí. Por lo tanto, creo que si el alcalde había mencionado que están disponiendo de recursos de 50 mil soles o más, que incluso lo dijo a través de este programa, lo mínimo es que ya hubiesen realizado trabajos en ese lugar. Entonces, los vecinos no pueden estar con ese temor permanente que viene más lluvias si sus viviendas son las más afectadas, que están esperando. El municipio tiene que actuar de manera oportuna. Atención a la siguiente convocatoria. El presidente de la Junta Directiva de la Asociación Provivienda, Héctor Tello Ramírez, convoca a una asamblea extraordinaria vía Zoom para el día jueves 17 de diciembre del presente año, ahora 7 de la noche, para tratar los siguientes puntos. Elección del nuevo Consejo Directivo por un periodo de dos años de conformidad con nuestros estatutos. Elección de la Comisión de Venta de Nuestro Inmueble Propiedad, siendo los únicos facultados para todo trámite, el presidente y tesorero que salgan elegidos. Además, el informe económico del Consejo Directivo saliente. En diciembre del 2020, atentamente, Enrique Parra Fernández, presidente de la Asociación Provivienda, Héctor Tello Ramírez. Agradecimiento. El padre, hermanos, hermanas, esposa e hijos de quien en vida fue Maestro Pedro Gonzalo Suárez Jiménez, agradecen por el cariño y aprecio que tuvieron a nuestro hermano, y en especial, a la señora directora, subdirectora, plana docente y la amapafa del emblemático Colegio Jaén de Bracamoros, al señor directora y plana docente del Centro Educativo número 16-004, donde laboró, al profesor Luciano Troyes Rivera y Comité Político de Alianza para el Progreso, al señor Sixto Muñoz, presidente de la CGTP Jaén, al señor Fernando Fernández Damián, consejero regional de Cajamarca, al señor Armando Carhuatocto y al señor Walter Benavides Gavidia. Que Dios bendiga a todos los que se hicieron presentes con sus condolencias y que nos acompañaron durante el funeral y entierro de nuestro querido hermano. Gracias por las palabras de apoyo y ánimo. Siguiente aviso. Fallecimiento. La madre, hijos, hermanos y demás familiares participan del sensible fallecimiento de quien en vida fue Walter Domingo González Sánchez, que en paz descanse y de Dios goce. Sus restos están siendo velados en la calle Girón Valda, número 132, sector de Maglianal, en Jaén. Su esposo, su cepelio, se realizará el día miércoles 16 a horas 4 de la tarde en el cementerio general señor de Guamantanga, en Jaén. Se les agradece por acompañarnos en estos momentos de dolor. Seguimos con más informaciones aquí en el programa periodístico El Espectador y les contamos que una vez más los estudiantes del Instituto Pedagógico Jean Piaget están protestando ante los directivos de dicho centro de estudios quienes según manifiestan se niegan en ofrecerles su récord de notas aseguran que están siendo víctimas de estafa. Ellos han realizado un nuevo plantón en el frontis del Instituto Jean Piaget en Jaén exigiendo a su director y a todos quienes conforman la parte directiva de esta institución educativa, pues les atiendan con sus reclamos. Los estudiantes han sido muy enfáticos en precisar que si llegaron a estudiar a Jean Piaget es porque querían formarse de una profesión y no terminar en estas condiciones. El señor no nos responde nada, no quiere responder a nada. Tengo compañeras que han presentado también sus cartas, sus solicitudes, pero nada. En caso mío yo le presenté una carta notarial que aquí la tengo y el señor se digna en no responder nada. Yo le he pedido con evidencias de todo de pago, yo le he pedido ya que dice que está bien su instituto que paguemos entonces yo le he pedido que me presente la copia de licenciamiento copia de documento de entrega de autorización para dictar la carrera de idiomas que es inglés tampoco responde. Boleta de notas del primer ciclo porque yo soy del primer ciclo de idiomas inglés tampoco y código de estudiante, no responde el señor o sea, a él se le llega, no responde a nada lo que pasa es que sigue, sigue, sigue con lo mismo. La vez pasada estuvimos aquí reclamando y tampoco y queremos esta vez que las autoridades también pongan de su parte, nos hagan caso porque yo fui a Dirincli y me dijeron que haga la corta notarial ya esta vez yo hice la carta notarial y tampoco tampoco responde el señor entonces de aquí voy a ir de nuevo a Dirincli a joder ahí tal vez esta vez me hagan caso es una estafa porque ningún alumno está en el sistema porque si estuviéramos en el sistema el señor presentaría, diera la cara y dijera ve acá están los documentos, ¿por qué me hacen esto? entonces diera la cara pero el señor no da la cara entonces prácticamente él nos ha estafado total hay alumnos del octavo, sexto, cuarto ciclo de diferentes especialidades de inglés, física, primaria, inicial la vemos aquí de todas las especialidades y de diferentes ciclos igual están en la misma situación el señor no hace nada por legalizar su instituto por eso este debe encerrarlo ya ni una persona más debe creer en la palabra del señor que sigan pagando ya nadie más debe pagar ya las autoridades deben cerrar definitivo este pedagógico además de que perdimos un tiempo bueno yo primer año, pierdo un año pierdo mi tiempo, pierdo mi dinero y la ilusión, juegan con la ilusión de uno de querer superarse porque además de uno saca la plata trabajando nadie lo regala para que este señor venga y se lo coja así de fácil no debe ser el señor no nos da nuestras notas además no estamos en el sistema el señor se aferra con una resolución que dice mire, ese es el oficio, la resolución que sí vale el instituto entonces a todos nos convence y que nos dice paguen, paguen, paguen nosotros pagamos y al final pedimos notas no hay no estamos en el sistema es lo que más necesitamos estar en el sistema porque nosotros estudiamos aparte nosotros pagamos es una pérdida que ya tenemos nosotros la mayoría estamos padres y madres de familia también tenemos hijos y el dinero ¿cómo lo sacamos? con tanto esfuerzo ¿para qué? para venir a votarlo a regalarlo al señor con sus hijos no es dable no es dable señor exigimos por favor justicia no sé si esto puede llegar dijo hasta el ministerio de educación que haga justicia con este instituto porque necesitamos estudiar nosotros necesitamos tenemos una carrera profesional para poder trabajar también nosotros estamos llevando lo que es los cursos en WhatsApp y realmente WhatsApp no es este no es válido porque el instituto tiene que tener una plataforma virtual para poder ingresar y para ingresar tenemos que tener un código de estudiante para llevar nuestras clases y así para que nos entreguen pero nada el señor solamente por WhatsApp y eso no es válido en tres meses quiere que paguemos mil soles en tres meses de clases por WhatsApp que ni vale ni vale no se ha implementado ninguna plataforma no nada solamente por el WhatsApp llevamos clases y quiere que en tres meses paguemos mil soles acá como usted ve ahí está mi solicitud para boleta de notas y código ahí está la fecha todo de venido siempre es para mí me genera un gasto voy contra mi economía como ahí dice la compañera tenemos hijos y eso también a nosotros nos hace falta pero ponemos yo siempre bajo a ver acá y no sabe nada incluso le llamamos al director dice que explicaciones me va a dar si nunca ha llegado mis papeles que la secretaria no le ha hecho llegar la secretaria antes entonces llamo a la secretaria y la secretaria me dice que si lo ha hecho llegar como no lo va a hacer llegar entonces yo quiero yo quiero estar segura quiero mi código de notas quiero perdón mi código de estudiante quiero mis notas ¿cuál es el curso el ciclo que cursa sexto ciclo sexto ciclo educación inicial ¿no ha tenido nada de sus notas? no tengo nada de notas no tengo nada de notas es la protesta de los estudiantes ellos consideran que están siendo víctimas de estafa ellos consideran que definitivamente el director de la institución no está actuando como corresponde en fin hay todo un asunto complicado aquí pero que dice el economista Eradio Quiroz Moya director de el instituto Jean Piaget hoy se animó a ofrecer declaraciones a través de nuestro programa y por vía telefónica veamos por esta entrevista que me permite aclarar aspectos negativos del cedo de los adultos que están infiltrados en este grupo supuestamente de estudiantes de nuestro centro superior pedagógico y ya que ayer el pedagógico al servicio de nuestra juventud peruana aclarar los adultos piden su boleta de notas y si está licenciado del instituto y otra cosa más respecto a su boleta de notas que vienen reclamando a estos alumnos desde el instituto que hizo ver que está ingresando a estudiar al nivel superior que conduce a la obtención del título al nombre de la nación los alumnos son evaluados eventualmente por su docente con nota aprobatoria o desaprobatoria dándoles a conocer su nota a cada alumno mensualmente ellos erróneamente piensan que siguen estudiando e iniciar primaria de salida en donde reciben su boleta de notas nuestro reglamento de evaluación superior es diferente cada docente en su hora de clase lo dictan sus calificativos a cada alumno pues bien existen alumnos que están desaprobados en diferentes asignaturas otros no asisten a clase virtual o basada sin embargo a la fuerza exigen ser aprobados el ciclo otros alumnos sin estudiar el ciclo quieren ser promovidos al ciclo de acto superior gratuitamente y otros ofrecen sobondad al personal administrativo para ser aprobados a cambio de dinero lo cual no se asente a estos alumnos ya venimos expulsando queremos que nuestros alumnos salgan de sus aulas convertidos en verdaderos profesionales competitivos y no de los hay otros estudiantes que tienen estudiadas en su carrera sin pagar sin pagar ya a verla por enseñanza siglos anteriores ya entonces y sin embargo a la propuesta quieren aprobar el ciclo lo cual no se va a aceptar ahora bien ahora bien en cuanto al licenciamiento institucional que ellos le aclaman existe un cronograma establecido por el ministerio de educación unido fijando fechas y años no teniendo nada que ver la sonero relacionado al instituto de educación pero pedagógico y el equipo de profesionales en mi cargo venimos trabajando y coordinando acciones en la elaboración del proyecto educativo para el poder para el poder posterior licenciamiento pedagógico privado y de la ciudad ellos están ya registrados están registrados sino lo que pasa es que ellos son justos de una gota por otra ellos se deben arrastrar seducidos por algunas personas ajenas a la institución o otros que trabajaron en la institución y que fueron despedidos y ellos son los que están manejando y piden su nota de nota sus boletas de nota piden el licenciamiento del instituto pídanle esto pídanle al otro perfecto ahí tenemos entonces las dos versiones por un lado los estudiantes por otro lado el director dando también su posición al respecto si hay cosas más allá de este asunto le corresponde a las autoridades competentes la UGEL lógicamente podría intervenir la Defensoría del Pueblo para ver qué está pasando ahí y si no los estudiantes tienen todo el derecho de acudir también a otras instancias ¿verdad? para que si ellos consideran están siendo lógicamente vulnerados sus derechos pues ya la autoridad competente actúe como corresponde como medio de comunicación cumplimos con escucharlos a los estudiantes escuchar al director luego de eso nuestro trabajo será hacer un seguimiento a ver qué más hay de fondo en todo este problema que se viene suscitando desde hace algunos días y semanas en ese instituto vamos ahora con más información tenemos el siguiente aviso de fallecimiento la madre hijos hermanos y demás familiares participan del sensible fallecimiento de quien en vida fue Walter Domingo González Sánchez que en paz descanse y de Dios goce sus restos están siendo velados en el Girón Balta número 132 sector de Maquianal en Jaén su sepelio se realizará el día miércoles 16 a horas 4 de la tarde en el cementerio general señor de Guamantanga en Jaén se les agradece por acompañarlos en estos momentos de dolor y ahora te presentamos algunas novedades de la tienda Cribnor nuestro auspiciador tiene para ustedes todavía las últimas ya quedan las últimas unidades de las estrellas multicolor para esta navidad y año nuevo para decorar nuestra casa nuestro negocio nuestra oficina excelentes luces navideñas que encuentras por supuesto solamente en la tienda Cribnor las estrellas multicolor también vas a encontrar las esferas multicolor que son muy bonitas por supuesto así como estas luces también vas a encontrar las cascadas multicolores y aquellas que son de luz cálida para exteriores por ejemplo las mini cascadas muy interesantes y para interiores las cascadas en luz cálida luz blanca luz multicolor lo que tú desees lo encuentras en Cribnor a precios super económicos también en Cribnor vas a encontrar otras novedades por ejemplo para celebrar la navidad la noche buena para todos tener el gorrito navideño celebrar en familia celebrar con todos los que viven en casa por supuesto con su gorrito navideño para tomarse la foto darle alegría a estas fiestas navideñas los gorritos a precios de locura solamente en Cribnor igualmente estos colgantes feliz navidad para decirle bienvenidos y para decir feliz navidad a todos ahí tenemos los personajes de la navidad 2020 son modernos colgantes letreritos colgantes que usted lo puede colocar en la puerta de su casa en ingreso a su sala o a su negocio para decirle feliz navidad a todos quienes visitan su tienda su negocio su oficina o por supuesto su domicilio los relojes navideños también están de moda estos pueden servir para todo el año y todos los años hasta que se acabe ¿verdad? vivir la navidad todos los días con los relojes navideños que lo encuentras en la tienda Cribnor a precios sumamente rebajados en este en esta semana en esta semana calle María Prado de Bellido número 226 ahí tienen los teléfonos para que hagan su pedido delivery también otras novedades que tienen por supuesto son los Papá Noel han llegado Papá Noel y son las últimas novedades ya que van quedando por ejemplo este Papá Noel es fotógrafo ¿no? este Papá Noel es fotógrafo vean ahí es una imagen real a ver vamos a verlo 6 están ¿Tú� o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! dos unidades así que mañana este papá noel puede ser suyo de su hijo de su hija para tenerlo en la casa no en la sala en el día de la navidad o todos estos días vean este papá noel y usted lo puede ver un poquito más si rené lo pone ya en la pantalla no a ver vamos perfecto bueno lo dejamos entonces a papá noel ahí de cabeza un ratito luego vamos a ir a otros avisos y lo que es el papá noel lo encuentras en la tienda crimón así como este papá noel el papá noel fotógrafo también tienes el papá noel con scooter también tienes el papá noel que más es el que saluda el que habla en fin de todo lo encuentras en la tienda crimón las últimas unidades de los papá noel novedosos en esta navidad del 2020 donde está crimón a un costado de nuestro canal visión tv señal que integra las últimas novedades y aprecios exclusivos para ustedes ahora vamos a agradecer a nuestros auspiciadores de la colecta navideña visión atención este canal con todo el equipo de trabajo de prensa producción y parte administrativa estamos en esta colecta televisiva visión navideña donando panetones a favor de las familias más humildes de nuestra provincia hasta el momento tenemos donaciones importantes de grandes amigos y empresarios auspiciadores de este canal y queremos agradecerles públicamente consultorio médico mi doctor del doctor eliseo vilca negra al centro materno pediátrico estela maris de la doctora carina torres a la botica galeno farma del doctor iván ramos gaona al consultorio médico especializado san gabriel del doctor orlando quispe castañeda al market calle del señor manuel calle también agradecimiento al laboratorio clínico omar centro médico salud vida del doctor biancarlo córdoba lópez gracias también al señor antonio guevara del grifo guevara de nuestra ciudad y además al terminal tepsur que también es de su propiedad gracias también al doctor luis alexander canelo dávila de medicis jaén a la congresista felicita tocto guerrero al profesor luciano troyes ribera al señor adriano castillo del hotel nailanción propietario del hotel nailanción gracias también al director de la risa doctor felipe cabellos a la presidenta de la beneficencia pública de la beneficencia de jaén arquitecta paola hoyos coronel también ha ofrecido su apoyo ha hecho llegar ya su colaboración con panetones para llegar a las familias más humildes igualmente un saludo y agradecimiento al empresario william gasco arrobas de la empresa rey dinor en jaén a clínica belén gracias al doctor wilder pineo tapia también un agradecimiento a las hermanas salazar que han comprometido su donación con esta colecta televisiva a placacentro jaén gracias placacentro jaén por su colaboración también en esta colecta televisiva gracias al estudio jurídico contable vasquez malca e juco van igualmente agradecimiento a kindergarten college con la licenciada mayda cieza alarcón un saludo y agradecimiento también a la más marisquería pavrabo yo marisquería pavrabo yo igualmente al centro odontológico geraldín den de la doctora geraldine también agradecimiento al empresario marco chung igualmente a la empresara empresaria nadie también el agradecimiento a carola agurto francia gracias también a j y n ingenieros igualmente a queros restobar un agradecimiento también a queros restobar también agradecemos a otros auspiciadores de esta colecta televisiva todos están donando su voluntad por supuesto una caja de panetón unos cuantos panetones y así vamos haciendo interesante esta colecta televisiva y de inmediato todo el equipo de visión tv se constituya los lugares más humildes para dejar el panetón a fin de que las familias tengan algo que disfrutar y compartir en la noche buena es digamos una actividad tal vez maratónica que hacemos pero con todo ese compromiso de solidarizarnos y todo esto gracias a quienes colaboran por supuesto nosotros ponemos las manos ponemos el medio de comunicación y la población nuestros amigos empresarios contribuyen en lo que es su voluntad por supuesto gracias a nuestro amigo gilmer gerente de la curacao en jaén también a botica sol pharma con el amigo johnny llevara al rumi gracias a rumi colorea tu mundo también a tomo salud gracias a tomo salud agradecimiento igualmente al empresario jose montaño a nuestro amigo montaño muchas gracias por su colaboración o su gracias a puñay de la clínica neuromedic jaén gracias neuromedic igualmente agradecimiento a pisas fabricio la familia sánchez delgado muy agradecido también por su contribución y también queremos agradecer a otros compromisos que hay y la fraternidad de pastores evangélicos cristianos de nuestra provincia gracias también a los a la fraternidad de pastores por su compromiso de apoyar esta colecta televisiva igualmente queremos agradecer al empresario eugenio llevara constantino es empresario del la parada mayorista de nuestra provincia de jaén entre otros grandes amigos que por supuesto van a ir contribuyendo también con esta colecta televisiva visión navideña aún están a tiempo esta colecta televisiva se cierra el día de mañana 16 de diciembre así que si usted amigo amiga está en casa y desea contribuir también con un panetón dos panetones tres panetones una caja de panetón que normalmente son seis panetones pues bienvenidos bienvenido porque todo esto irá a favor de aquellas familias humildes que necesitan tener también en casa un panetón recordemos que este año fue muy difícil para todos sigue siendo difícil por supuesto mucho más para la gente más humilde para la gente más pobre peor aún para aquellos que siendo gente de bajos recursos económicos de escasos recursos económicos se quedaron sin trabajo y más aún todavía los bonos del gobierno nunca llegaron para ellos entonces nuestro objetivo principal es llegar a esas familias llegar creo yo a contribuir con lo que la población nos está ofreciendo como donación como canal somos el nexo para poder contribuir de esta manera con un panetón para la familia ese día o esa noche puedan compartir también la cena navideña entonces todos podemos lógicamente poner una mano en esta colecta televisiva si usted amigo amiga que está en casa nos está viendo y dice yo también quiero ser parte de esta colecta pues bienvenidos aquí nosotros lo que damos como parte de la retribución es agradecerles públicamente porque ustedes son gente solidaria que contribuyen que se solidarizan que se desprenden de lo poco que tal vez están obteniendo como ganancias de su negocio de su trabajo de su sueldo pues están diciendo aquí estamos y queremos contribuir y por supuesto lo hacemos públicamente usted nos indica o es con su nombre o con el nombre de su negocio que evidentemente cuando hacemos obra social siempre somos bendecidos por dios siempre dios nos va a ayudar en todo momento porque estamos compartiendo con quien más necesita y eso creo que es lógicamente un valor muy importante que nunca debemos dejar de practicar los seres humanos entonces si usted desea contribuir todavía tenemos todavía tenemos hasta el día de mañana esta colecta televisiva abierta pueden dejar sus sus donaciones en nuestro canal visión tv señal que integra aquí en la calle maría parado de bellillo número 201 en las oficinas de este canal y este noticiero el espectador pero si usted desea también que nuestro personal acuda a su bodega a su tienda comercial a su estudio a su negocio a su empresa a su institución para recoger una colaboración de su parte con panetones no con panetones de preferencia ustedes mismos lo compran y ustedes lo donan en panetón verdad eso es mucho mejor todavía nos comunican a través del número celular 931 188 806 o tal vez un mensaje vía whatsapp lo pueden hacer a través de este número que aparece en la pantalla que es la coordinadora de esta colecta televisiva y también lo pueden hacer a través del número principal de prensa o sea que no hay problema ustedes están convocados para contribuir en esta colecta televisiva mientras más panetones consigamos llegaremos a más familias humildes a más personas que realmente lo necesitan de esa manera vamos a compartir lógicamente una noche buena muy interesante con grandes expectativas para recibir el próximo año ojalá ya sin mayores inconvenientes ojalá vayamos todos contribuyendo también a derrotar esta pandemia de la COVID-19 dicho esto vamos a la pausa retornamos en breve con mucho más aquí en el espectador bienvenidos a galerías morales moralitos frente al mercado 28 de julio en jaén te invitamos para que escojas tu prenda preferida en este mes de navidad tenemos un montón de novedades y tendencia en exclusivo para damas caballeros niños en las mejores marcas y al mejor precio en galerías morales moralitos también podrás encontrar lencería zapatería bisutería y joyería ven y comprueba nuestras novedades y precios que tenemos para ti galerías morales moralitos calle Iquitos número 1660 frente al mercado 28 de julio en jaén los esperamos hola soy abran júnior vocalista de la agrupación zafiro sensual saludamos a todos los trabajadores de la empresa marañón por seguir trabajando duro en esta pandemia para llevar agua potable a jaén bellavista y san inacio ellos corren riesgos a diario han sufrido pérdidas por la temible covid 19 pero no bajaron los brazos por seguir brindando el servicio son unos guerrerazos desde tu casa desde el trabajo la escuela o el arte todos podemos ser guerreros por el agua por eso yo también me pongo la camiseta porque todos somos guerreros por el agua ministerio de vivienda construcción y saneamiento gobierno del perú el perú primero centro de atención especializada encuentro diagnóstica dirigido por el doctor yuri moya gasco médico internista especialista en el manejo integral a pacientes con covid y secuelas post covid pacientes con diabetes artrosis enfermedades neurológicas y respiratorias laboratorio especializado radiología digital espirometría funcional doppler arterial y venoso estudios de monitoreo cardíaco ecografía general atención de lunes a viernes por médicos especialistas y enfermeros capacitados encuentro diagnóstica ubíquenos en la avenida pacamuros 11 58 frente al hospital general de jaén laboratorio clínico omar en omar estamos preparados para brindarte los mejores resultados en tus exámenes de hematología bioquímica hormonas inmunología marcadores tumorales microbiología hemograma automatizado bioquímica dosaje hcg parasitología y mucho más aquí tus análisis son más rápidos y confiables porque trabajamos con tecnología y el mejor equipo humano ah y por tu compra en botica somar y bifarma presentando tu voucher de pago obtendrás totalmente gratis un examen para determinar tu grupo sanguíneo y un hemograma completo promoción válida hasta el 20 de enero del 2021 ubícanos en calle tupamar 680 morro solar jaén segundo piso padece de sordera o pérdida auditiva escucha pero no entiende dile adiós a esos problemas y vive plenamente centro médico san miguel ofrece venta de audífonos medicados digitales de última tecnología de las mejores marcas europeas audífonos con sonido confortable desde el primer día realizamos exámenes de oído de audiometría y timpanometría medida de audífonos gratis para niños y adultos además ofrecemos venta de accesorios moldes anatómicos para audífonos y protectores de agua y ruido hechos a medida del paciente pilas de las mejores marca mantenimiento y reparación de audífonos visítenos en calle guamandanga 1062 jaén centro médico san miguel retoma tus sueños ideas y proyectos para ello en crick nor jaén tenemos los principales productos de bioseguridad a precios inigualables para niños y adultos te ofrecemos mascarillas kn 95 con filtro y sin filtro en variados colores mascarillas quirúrgicas y lavables a costos especiales protectores faciales en mica policarbonato y acrílico también alcohol de 70 y 96 grados alcohol en gel alcohol con glicerina aguardiente cogollo y pura caña miel de abeja y otros productos peruanos e importados juntos podemos mantener alejado al COVID 19 no bajemos la guardia crick nor jaén visítenos en calle maría parado de vellido 226 a un costado de este canal delivery 981 074 399 la navidad no es una temporada es un sentimiento unámonos y celebremos en familia con las exclusivas novedades y precios inigualables de crick nor jaén tenemos bonitos adornos navideños para el hogar la oficina o tu negocio atractivos arbolitos decorados papá noel reggaetoneros esferas musicales pinjas borros luces y novedosos juguetes para los consentidos de la casa también tenemos la base giratoria para darle movimiento a tu árbol navideño carteras importadas y otros artículos para el regalo perfecto en esta navidad somos crick nor jaén productos de calidad y precios inigualables siempre visítenos en calle maría parado de vellido 226 a un costado de este canal delivery 981 074 399 cadilat laboratorio clínico especializado implementados con equipos de última generación para brindarte el mejor servicio en hemograma y bioquímica automatizados panel de alergia de 40 parámetros ferritina dímero de gases arteriales y electrolitos más lactato marcadores tumorales psa afp sea y sea ciento veinticinco en hormonas prolactina testosterona perfil tiroideo por inmunofluorescencia y quimio luminiscencia tamizaje de b y h por elisa hepatitis b y hepatitis c marcadores de inflamación procalcitonina pcr y artritis recuerda cuidar tu salud no es costo la enfermedad es atraso en tu futuro cadilat te ofrece consulta gratuita con médico general para lectura de resultados ubícanos en pardo miguel doscientos setenta segundo piso y en avenida pacamuros doce doce frente al hospital dos dos jaén centro médico obstétrico evenecer la roca del socorro comprometidos con tu salud anuncia su atención en medicina general y especializada con un staff de médicos de primer nivel en urgencias y emergencia exámenes de electrocardiograma obstetricia y laboratorio con un diagnóstico preciso contamos con tecnología avanzada para realizar exámenes de procalcitonina ferritina dímero de para pacientes covi centro médico obstétrico evenecer cuenta con farmacia económica y otorgamos certificados médicos ubícanos en maría parado de vellido número ciento dos morro solar jaén sucursal pardo y miguel seis treinta y nueve bellavista malogrado desconfuesto averiado el centro electrónico universal y los repara de inmediato nuestro selecto equipo de técnicos electrónicos prolongan la vida útil de tu artefacto o electrodoméstico con repuestos originales y económicos además tenemos un amplio stop en equipos y suministros de cómputo con reparación y buen servicio de mantenimiento ubícanos en la calle libertad ciento ochenta y nueve morro solar jaén somos centro electrónico universal garantía total estás viendo el espectador tv edición central gracias por acompañarnos aquí en el espectador periodismo serio al servicio de la verdad 20 años trabajando para ustedes de manera ininterrumpida y quiero agradecer también a otras personas que están anunciando su aporte con donación de panetones para esta colecta televisiva de visión tv al director de transportes y comunicaciones víctor aranjo flores quiero agradecer públicamente por ese desprendimiento de contribuir en esta colecta televisiva también el consejero regional winkler delgado montesa están ellos comprometiendo su ayuda hasta el día de mañana que es el cierre de la colecta por supuesto con su donación igualmente también tenemos a nuestro amigo empresario de la cabaña del zarate quien nos dice estará contribuyendo con una caja de panetón también para las familias más humildes de esta provincia muy bien nuestro amigo de la cabaña del zarate gracias por ese apoyo como siempre solidario para la población y así esperamos que se sigan sumando si usted desea contribuir pues hágalo envíenos un mensaje de texto nosotros estaremos poniéndose en contacto con ustedes y definitivamente ir a recoger con el mayor agrado y eso llevarlo a la gente que más lo necesita para que todos podamos compartir esta navidad vamos ahora con más informaciones si tenemos las opiniones del abogado y político césar guevara mejía en torno a la gestión del alcalde francisco delgado ribera y es que en opinión de césar guevara lamentablemente el alcalde actual lleva dos años en el gobierno y sus promesas de campaña hasta el momento incumplidas y lo peor con serios cuestionamientos veamos ya culminando ya en este fin de año el 31 de diciembre el segundo año de mandato nosotros nos sentimos un poco defraudados de todo lo que quizás tanto ofrecimiento en campaña electoral de poder hacer muchas obras de impacto y lamentablemente culminando este segundo año vemos de que no se ha hecho casi nada por jaén no lo importante eran obras de desarrollo obras de envergadura que puedan ayudar a jaén enrumbar a lo que es en sí el desarrollo progresivo de nuestra provincia pero tenemos problemas en el sentido de que ni siquiera proyectos grandes se ha tenido para poder ejecutar grandes obras y esto nos preocupa porque entramos a un tercer año de mandato y este tercer año es un este es un año casi electorero no y en ese aspecto la población creo que está muy descontenta de nosotros hemos considerado de que hay este obras de gran impacto que podrían haber ayudado al desarrollo de la provincia situación importante por ejemplo con la construcción del terminal terrestre obra que es muy anhelada por muchas personas en el sentido de lo que es el tráfico interno dentro de la ciudad tanto para vehículos mayores vehículos menores pero no se ha tomado en cuenta ello lo que está así la vía de evitamiento que es de tanto reclamo que tanto se promociona también está en el olvido y obras así como ellas como el parque recreacional que la población también reclama tampoco se ha tomado en cuenta se ha buscado un terreno que está alejado de la ciudad de jaén y en áreas donde prácticamente no hay nada no hay ni agua ni desagüe no hay los servicios básicos es por ello que nosotros entendemos de que no se ha plasmado y no se ha hecho realidad lo que tanto sufrió obras de impacto para empujar el desarrollo de la provincia pero no se ha tomado en cuenta todo eso como siempre hemos reclamado nosotros hemos dicho de que la persona en este caso el alcalde es el líder es el que encabeza todo el que lidera la población el que lidera la provincia él es la persona como alcalde de poder de plasmar hacerle esos grandes proyectos y buscar el financiamiento el financiamiento no está acá en jaén el financiamiento lógicamente tiene que buscarse a nivel del gobierno nacional o posiblemente también a nivel de organizaciones mundiales no pero acá no se ha buscado ningún tipo de financiamiento para obras de gran envergadura lo que se ha hecho quizás solamente situaciones muy obras de muy simples que prácticamente en nada repercute a lo que es el desarrollo de nuestra provincia descuidando las obras de impacto el terminal terrestre el parque recreacional la vía de habitamiento y un sinnúmero de obras que tanto reclama la población pero en ese aspecto no se ha tomado en cuenta nada porque porque no han planificado no hay planificación no hay órgano no ha habido organización para hacer realidad todo esto y lo que se ha visto acá es una improvisación total en el manejo del gobierno local el mesías llevara muy amigo del ex presidente vizcarra tenía que aprovecharse esa situación esa relación con la finalidad que el gobierno nacional pueda facilitar esas obras de impacto no sólo en la provincia a nivel de la región porque si vemos a nivel de la región no nos encontramos prácticamente tan igual como está la provincia de jaén no hay obras a nivel regional de impacto a nivel de todo lo que es la región cajamarca y por lo tanto esos recursos que de una u otra manera podría haber destinado el gobierno anterior no se ha aprovechado no se ha hecho nada o sea así un saludo a la bandera en el sentido de que no hemos tenido esa relación de ose ese intercambio de gobierno local y gobierno regional aprovechar los recursos del estado esa relación del presidente regional y ver de qué manera se hacen obras de gran envergura en jaén y a nivel de toda la región pero a nivel regional también es una lástima decirlo que no hay nada de obras de impacto no este es un tercer año que vamos a ingresar a partir de enero y creemos de que acá pues tienen que asumir una responsabilidad enorme tanto el presidente regional como el alcalde provincial en que por lo menos estos dos últimos años puedan hacer algo en plasmar y hacer realidad tanto lo ofrecido en su plan de trabajo su plan de gobierno local y el gobierno regional acá lo que queremos y la población pide son obras de envergadura con la finalidad de empujar al desarrollo de la provincia y a la región pero nos encontramos en una situación en donde no vemos nada la población no ve nada todo lo que se ha hecho son productos de gestiones anteriores y a nivel de provincia esto tiene que cambiar notablemente el gobierno local tiene que asumir una responsabilidad y un compromiso al igual que los regidores también en poder plasmar y hacer realidad las grandes obras de impacto que jaén reclama y no pues estar un poco dormidos y despertar cuando al finalizar el cuarto año de mandato se piense hacer algo cuando no se puede hacer los primeros años bueno si efectivamente y esto ocurre casi con todos los alcaldes que hemos tenido desde que nosotros como medio de comunicación y como programa estamos en actividad por supuesto vimos la gestión de walter prieto en su primer gobierno luego el alcalde francisco o perdón este jaime vilches y así sucesivamente gilme fernández el interino yique ventura y luego walter prieto en su segundo gobierno municipal y ahora francisco delgado pues todos han prometido el oro y el moro y jaén sigue casi en más de lo mismo o sea que estas obras que lo prometía prieto maiter en el año 1995 que yo recuerdo es decir el drenaje pluvial la vía evitamiento los terminales terrestres y así sucesivamente las otras obras que menciona césar llevara han pasado imagínense cuántos años y ningún alcalde ha cumplido con darle a jaén ese realce con esas obras de envergadura de impacto relleno sanitario lo ofreció prieto maiter en 95 luego llegó jaime vilches después de dos periodos consecutivos de prieto que no hizo relleno sanitario llegó jaime vilches tampoco lo hizo llegó gilme fernández cambió al menos lo que hizo gilme fernández cambiar no relleno sanitario que teníamos el botadero de basura por la zona de fila alta que era un mal aspecto para un botadero de basura por esa zona de la puxura o de san isidro más metro más adelante o más al fondo entonces ya ya quedado pero relleno sanitario como tal como ciudad no tenemos no tenemos relleno sanitario llegó prieto otra vez se dijo vamos a hacer esto y luego llegó francisco delgado también con el mismo cuento y hasta ahora nada que le quedan dos años de gobierno pues difícilmente cumplir en dos años verdad cuando es en serio que un alcalde con responsabilidad debe ceñirse a esos proyectos de impacto para una provincia desde el primer año de su gestión en este año francisco delgado debió iniciar ya varias obras de impacto pero no ha pasado nada más que las calles algunas obras dejadas por la anterior gestión y otras que ya probablemente sean de su gestión porque les ha caído del cielo a muchos alcaldes por el tema de la pandemia que el gobierno les ha soltado bastante dinero para que hagan obras sin embargo el apresurarse o el querer no sé llevar algo para su molino les ha hecho quedar muy mal como el caso monterrico el caso los cocos la primavera entre otros donde tienen problemas serios con el tema de pavimentación ni siquiera pavimentaciones están haciéndolo como debe ser peor será grandes obras de impacto para jaén no podemos ser tan pesimistas pero creo que francisco delgado pasará a la historia también como un alcalde que ofreció mucho y no cumplió sus promesas electorales se viene en año electoral para la presidencia de la república para el congreso se viene luego el año electoral para el gobierno regional para las los alcaldes provinciales y distritales y pues las gestiones finalmente se ven opacas en ese extremo y quien pierde pierde el pueblo pierde jaén pierde la región cajamarca definitivamente y eso es muy lamentable que las autoridades que llegan a ocupar cargos sean tan improvisados y no tengan objetivos claros de cómo hacer desarrollar a una provincia y a una región y por supuesto a un país como el perú que está lamentablemente muy venido a menos en su imagen internacional por culpa de quién de los políticos corruptos de tantos políticos que solamente llegan al poder para llenarse los bolsillos o para hacer grandes negociados con que con la plata del pueblo con nuestra plata eso es lamentablemente la pobredumbre que tenemos en la mayoría de políticos en nuestro país y lógicamente no se salvan las regiones ni las provincias ni los distritos tenemos avisos a esta hora atención agradecimiento el padre hermanos hermanas esposa e hijos de quien en vida fue maestro pedro gonzalo suárez jiménez agradece por el cariño y aprecio que tuvieron a nuestro hermano y en especial agradecimiento a la señora directora subdirectora plana docente y la amapafa del emblemático colegio jaén de beracamoros al señor director y plana docente del centro educativo 16 004 donde elaboró al profesor luciano troyes de ribera y comité político de alianza para el progreso al señor sixto muñoz presidente de la cgtp jaén al señor fernando fernández damián consejero regional de cajamarca al señor armando carguatocto al señor walter benavides gavidia que dios bendiga a todos los que hicieron presente con sus condolencias y que nos acompañaron durante el funeral y entierro de nuestro querido hermano gracias por las palabras de apoyo y ánimo te presentamos los candados de seguridad con alarma para tu moto lineal amigo amiga si tienes tu moto lineal no dejes que el delincuente lleve tu vehículo robe tu vehículo ponle hoy mismo el candado de seguridad con alarma para evitar que tu moto sea robada compra este candado de seguridad con alarma en la tienda crimnor a un costado de este canal visión tv señal que integra precio oferta adquiere hoy mismo el candado de seguridad con alarma y evita el robo de tu vehículo por eso es importante prevenir para no lamentar y aquí tienes un producto importado que funciona de manera espectacular cuidando tu moto como un gran vigilante fallecimiento la madre hijos hermanos y demás familiares participan del sensible fallecimiento de quien en vida fue walter domingo gonzález sánchez que en paz descanse y de dios goce sus restos están siendo velados en el girón balta número 132 sector de magianal en jaén el sepelio se realizará el día miércoles 16 a horas 4 de la tarde en el cementerio general señor de guamantanga en nuestra ciudad se les agradece por acompañarnos en estos momentos de dolor vamos ahora con más informaciones tenemos ahora declaraciones de el jefe policial en la región cajamarca el coronel luis cacho roncal jefe de la región policial cajamarca él se ha dirigido a la población en su conjunto para hacer una invocación para decirle al pueblo no sólo de cajamarca sino de toda la región de todas las provincias de la región que por favor cumplamos las medidas dispuestas por el gobierno porque lamentablemente según manifiesta el oficial de la policía pues los casos de kobe 19 nuevamente están en aumento y eso pues definitivamente nos debe preocupar a todos y nos debe hacer tomar conciencia no nos debe hacer tomar conciencia de que si seguimos así en el descontrol que se está apreciando estas últimas semanas las cosas podría ser muy seria y el jefe policial lo advierte de esa manera veamos lamentablemente a veces hay unos hechos que la población no 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 entiende no se sigue reuniendo se sigue desobedeciendo los protocolos y la medida que se han dado así por ejemplo ha habido algunas reuniones sociales que se vienen dando así mismo también continúan algunos hechos de partidos de fútbol algunas peleas de gallos continúan también los accidentes de tránsito también y varios de ellos con con consecuencias fatales no y así mismo también se han dado algunos hechos delictivos pero estamos ahí pendientes de la problemática del día a día no que pasa tanto acá en Cajamarca como también en las provincias no en primer lugar yo lo que le pedía a la población que por favor no bajemos la guardia en cuanto a la pandemia y hay casos de fallecidos y también de algunos contagiados acá en Cajamarca yo le pido por favor que sigamos respetando lamentablemente hay muchos sobre todo algunos jóvenes no que no ya no están respetando las normas básicas que ya sabemos que yo les pido que en estas fiestas de navidad año nuevo que veamos bien si vamos a ir de repente a un centro comercial lo hagamos también en horas determinadas no todos a la vez y que respetemos las normas están prohibido las reuniones sociales no puede haber celebraciones de cumpleaños bautizos matrimonios si bien es cierto que están llevando a cabo algunas actividades sociales pero con los protocolos respectivos eso le pido a la población el comando COVID a nivel nacional sigue activado vamos a coordinar nuevamente para poder nuevamente retomar algunas medidas la última vez se hizo un plan de contingencia frente a este rebrote o segunda ola vamos a ver a ver para poder reunir con el señor gobernador y todos los que integramos para ver qué medidas también se toman a nivel de acá de la región Cajamarca y también de la provincia de Cajamarca yo aprovecho la oportunidad para decir al pueblo de Cajamarca que por favor yo sé que a veces ya estos nueve meses un poco agotan un poco de cansancio pero la pandemia continúa la gente y yo la semana pasada hay un policía que ha fallecido el técnico chiquidén ha fallecido en de de caen fue vacuado a chiclayo entonces hay así por el estilo acá en Cajamarca hay varias familias que están enlutando no nos olvidemos entonces este este esta pandemia es algo muy muy serio sí efectivamente es muy seria la pandemia del kobe 19 más aún para quienes ya han vivido esa terrible experiencia que han sufrido con el kobe 19 lo importante es no contagiarse por eso hay que cuidarnos hay que cuidarnos de diversas formas hay muchas personas que si bien es cierto están expuestos por el trabajo estamos expuestos pero qué hacemos no dejamos de protegernos de cuidarnos como por ejemplo consumiendo productos que sean buenos para fortalecer nuestro sistema inmunológico los especialistas en el mundo han dicho que en la medida que las personas tengamos un sistema inmunológico bien protegido pues definitivamente el kobe 19 no nos atacará con la fuerza que si le puede atacar a alguien que tiene las defensas totalmente destruidas o digamos en malas condiciones entonces qué hacemos si acaso todos tomamos conciencia y estamos reforzando nuestro sistema inmunológico ayudando a nuestro organismo a ser resistente a ser fuerte no muchísimo muchísimos muchísimas personas lo que están haciendo es tal vez en en la mayor parte de su tiempo libre a tomar cerveza a tomar digamos a las juergas y entonces podrían resultar contagiados y van a su casa y terminan afectando a sus padres a sus abuelos que son los más vulnerables definitivamente algunos dicen la vacuna la vacuna podría ser pues una solución para algunos que creen en eso yo particularmente no creo en vacunas por ejemplo en esa vacuna de la que habla tanto el gobierno no debemos estar esperanzados en eso tenemos que esperanzarse en algo más positivo más real y creo que por ejemplo en caso nuestro y en caso de algunos amigos pues estamos totalmente convencidos que mil veces para esa vacuna que nos dicen nos va a proteger nos va a inmunizar y hay mucha gente que dice ah me ponen la vacuna ya pues me voy a la juerga hago la fiesta hago el tono y todo el desorden cuando en realidad puede o no funcionar también lo más importante señores los más destacados médicos del mundo ya lo han dicho en muchas oportunidades incluso los médicos locales en nuestro país en nuestras regiones sistema inmunológico reforzado y eso lo podemos hacer cada uno en nuestras casas en nuestro domicilio si no hay dinero para comprar productos que ya vienen hechos por ejemplo como este que es el factor t que es un compañero mío de siempre pues definitivamente hay que consumir productos que estén indicados para reforzar el sistema inmunológico cuidémonos contribuyamos para derrotar esta pandemia si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer el gobierno lo que hace es disponer de recursos a los hospitales para médicos y luego para tu funeral no porque otra cosa no hacen más que eso cuando ya la pandemia se pone bastante fuerte entonces cada quien en nuestra familia debemos tomar conciencia escuchar los llamados que hacen algunas autoridades y creo que con mucha razón la policía también es bien complicado creo yo que la policía todos los fines de semana todos los días esté interviniendo a los desobedientes en discotecas encerrados en locales por ahí haciendo totalmente desorden infringiendo las normas no hay mucha policía como para poner freno a todo ese desbande de gente que hace desórdenes que incumple las normas llegarán a unos cuantos sí pero no a todos por eso es que la autoridad te pide tomar conciencia por tu bien por tu salud después no te arrepientas vamos con el siguiente aviso atención este aviso viene de la caja de la cooperativa perdón la cooperativa de ahorro y crédito santo cristo de bagazán de nuestra provincia de jaén está comunicando a todos sus socios activos a todos los socios que se encuentran al día con la caja o con la cooperativa santo cristo de bagazán pues deben acudir a su local institucional ubicado en la cuadra 2 de la calle cajamarca en nuestra ciudad para recoger su panetón navideño ya está disponible para todos los socios de la cooperativa santo cristo de bagazán el stock de panetones navideños que como todos los años esta empresa privada financiera le ofrece a sus socios a sus usuarios a sus prestamistas un panetón para que celebren la navidad en familia así que la administración local de la cooperativa santo cristo de bagazán está haciendo recordar públicamente a usted amigo amiga que es socio o socia de la cooperativa santo cristo de bagazán se acerque acerque a las instalaciones y reclame su panetón cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad por supuesto como lo están haciendo en esta entidad financiera así que ya sabe los panetones están a su disposición lo único que si usted tiene que estar al día pues con sus pagos con sus obligaciones con la cooperativa santo cristo de bagazán quien de paso les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo y ahora quiero presentarles rápidamente a los papá noel novedosos me han dicho que repita las imágenes que están ansiosos por ver que papá noel han llegado a jaén y ahí tenemos vean en crim no reencuentras este papá noel que es bastante novedoso bien atractivo para los niños para hasta para los adultos no hasta para los adultos ahí de cabeza da vuelta es todo todo un un lujo tener este papá noel no en casa no de alegría de la navidad 2020 el siguiente papá noel es un papá noel que anda en scooters vean ustedes va en scooters totalmente novedoso también verdad está disponible para ustedes y aquí otro papá noel bien vean lo que hace se pone de pie tiene un balón en la cabeza y luego gira ahí tiene el papá noel otro papá noel y el otro papá noel este es un músico no sí claro con su guitarra papá noel musical interesante no como mueve la parte de la de la cabeza las manos como quien darte la bienvenida y bueno aparte de este tienes otro papá noel no bueno este es similar también al que gira lógicamente ahí tienes el papá noel papá noel que encuentras en la tienda criminalidad son las últimas unidades que quedan para ustedes por supuesto a el fotógrafo este fotógrafo ha sido realmente requerido por mucha gente ya creo que es la última unidad verdad cuántos quedan 11 el último que usted puede ser el dueño así que apúrese apúrese es el papá noel fotógrafo y también el papá noel reggaetonero pues el bailarín no el reggaetonero también que ha sido bastante requerido en esta navidad 2020 el reggaetonero no tienes el reggaetonero estimado rené es uno de los primeros que presentamos lógicamente aquí en el programa muy bien entonces estos papá noel novedoso lo encuentras en la tienda crimen y ahora son las últimas novedades ofrécele un regalo a tu hijo a tu hija también para que se divierta en esta navidad estén tranquilos se desestresen un poco con la presencia de los papá noel ahí está ahí está el reggaetonero qué bueno muy bien Muy bien, vamos poniendo el ambiente navideño, por supuesto, ya estamos a 15 días del mes de diciembre, nos quedan solamente 10 días, se llega la noche buena, bueno, 9 días sinceramente, se llega la noche buena, luego vienen las fiestas de fin de año, de todas maneras podemos celebrarlo, lógicamente, en nuestra casa, con quienes viven en la familia y en alegría, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad que ya sabemos están estipuladas a través del Ministerio de Salud y a través del Gobierno Central. Quiero agradecer rápidamente también a otra persona que está comprometiendo su ayuda, su apoyo, su donación con esta colecta televisiva Visión Navideña 2020, al ingeniero Marco Mera, gracias al ingeniero Marco Mera, que también va a colaborar, ya está haciéndose presente con su contribución en esta colecta televisiva Visión Navideña. Bueno, ¿qué tenemos ahora? La pausa comercial, pero antes tenemos una nota que viene desde Sayique. En Sayique, con una inversión que supera los 350 mil soles, la municipalidad que lidera el alcalde Máximo Potenciano Quirós ha construido una loza deportiva en un caserío de su jurisdicción. Veamos. La municipalidad distrital de Sayique concluyó la construcción de una loza deportiva ubicada en el caserío tabacal. Y de verdad que ya estamos llegando a su etapa final, como ustedes verán. Nos faltan simplemente los arcos y pintarlo, y queremos, verdad, entregarlo ya a esta obra a la comunidad para que esté al servicio de la población y comiencen a practicar su deporte. Si bien es cierto, estamos en épocas de pandemia, pero gracias a Dios acá en el campo lo estamos combatiendo con lo que es la cascaría y el agua y manto, lo que es el cutache, ¿no? Y de verdad que acá siempre se practica el deporte, mayormente aquí la gente en el caserío tabacal son aficionados al fulbito. Este proyecto tuvo una inversión que supera los 350 mil soles y fue financiada por el programa Trabaja Perú. Este proyecto lo hemos sacado por Trabaja Perú. Y también aquí quiero decirle de verdad que agradecerles a la directora de Trabaja Perú, de verdad, que nos apoyó al 100%. Nosotros apoyamos, lo hicimos nada más el expediente técnico y estoy seguro, así de verdad, de una manera responsable nosotros estamos culminando con lo que nos manda Trabaja Perú. Estoy convencido de que Trabaja Perú va a seguir invirtiendo acá en Sayique porque queremos. Sayique es un distrito de alta pobreza y queremos de verdad que nos siga apoyando tanto en este tipo de proyectos, también de repente con casas de servicios múltiples que están en otros caseríos más lejanos. La ejecución de esta obra también permitió a los pobladores ser beneficiados directos con puestos temporales de trabajo. Desde luego la gente, bueno, ahorita no está, pero está sumamente agradecida por la oportunidad que ha tenido de trabajo y especialmente aquí han sido madres, de acuerdo a lo que nos manda más claro, a trabajar con Trabaja Perú, madres solteras, personas con discapacidad y así, de verdad, que gente que mal lo necesita y han estado trabajando al 100%. Están muy agradecidos, de verdad, agradecerle a nombre de ellos que este pueblo de Tabacal queremos trabajar en unidad. Este recinto deportivo consta de una nueva cancha deportiva, una gradería y un cerco perimétrico metálico. Dicho espacio recreativo tiene las medidas estándar y los lineamientos reglamentarios mínimos para el desarrollo de las actividades deportivas. Claro, eso justo nosotros estamos viendo al futuro, de que esto va a servir, como se dice, para la juventud, la niñez. Asimismo, acá tenemos cerca la institución educativa, tanto de primaria, secundaria y lo que es también el inicial, para que hagan sus actividades deportivas. La gestión del alcalde Máximo Potenciano Quirós viene ejecutando diversas obras en su distrito, a pesar de no recibir el apoyo provincial. Dios quiera invitarlo para jugar un partido de fulbito, decirle Pancho para allá y Maco para acá y queramos que nos visite acá, acá es su pueblo de Salique, de acá también ha habido gente que lo ha apoyado y por qué no tenerlo acá, él como alcalde, yo también como alcalde y demostrarles a la gente que, caramba, Salique, con Jaén estamos unidos para demostrarle que queremos más grandes obras para nuestro pueblo. La obra beneficiará a decenas de vecinos del lugar y alrededores, principalmente a niños y jóvenes que esperaban con mucho interés la apertura de dicho espacio. Bien, ahora vamos a una pausa comercial aquí en El Espectador, ya volvemos con mucho más, por supuesto, a través de Visión TV. Centro Médico Cruz de Mayo, equipo de médicos profesionales con sensibilidad humana y oportuna al servicio de tu salud. Atención exclusiva en endocrinología para tratar enfermedades de diabetes mellitus, trastorno de tiroides, tumores de hipófisis y otros. Además, especialidades como psiquiatría, ginecología, ecografías, moderno laboratorio clínico, radiología y medicina general, a cargo del doctor Iván Ramos Gaona y la doctora Paola Tuesta Chávez. Centro Médico Cruz de Mayo, un nuevo concepto en servicio médico. Ubícanos en Girón Hospital 256 Jaén. Consultas al teléfono 076-78-5997. Retoma tus sueños, ideas y proyectos. Para ello, en Grignor Jaén, tenemos los principales productos de bioseguridad a precios inigualables. Para niños y adultos, te ofrecemos mascarillas KN95, con filtro y sin filtro, en variados colores, mascarillas quirúrgicas y lavables, a costos especiales, protectores faciales, en mica, policarbonato y acrílico. También, alcohol de 70 y 96 grados, alcohol en gel, alcohol con glicerina, aguardiente cogollo y pura caña, miel de abeja y otros productos peruanos e importados. Juntos podemos mantener alejado al COVID-19. No bajemos la guardia. Grignor Jaén. Visítanos en calle María Parado de Bellido, 226, a un costado de este canal. Delivery 981 074 399. El mejor servicio nos caracteriza. Hostal La Familia. Hostal Las Tejas. Hostal Mar Gris. Hostal Filadelfia. Suite y Full Confort. Somos tradición exclusiva en la línea hotelera de Jaén. Y para tu exigencia en gustos, contamos con el Complejo Turístico Filadelfia. Un destino único, en deliciosos platos de la región, y preparación exacta de fuentes, a base de pescados y mariscos, para disfrutarlos en nuestro amplio y acogedor local. Y los fines de semana, diversión total. Complejo Turístico Filadelfia. Rodríguez de Mendoza, 710. Fila Alta, Jaén. A espaldas del puesto de salud. Bienvenidos a Galerías Morales Moralitos. Frente al Mercado 28 de Julio en Jaén. Te invitamos para que escojas tu prenda preferida en este mes de Navidad. Tenemos un montón de novedades y tendencia, en exclusivo para damas, caballeros, niños, en las mejores marcas y al mejor precio. En Galerías Morales Moralitos, también podrás encontrar lencería, zapatería, bisutería y joyería. Ven y comprueba nuestras novedades y precios que tenemos para ti. Galerías Morales Moralitos. Calle Iquitos número 1660. Frente al Mercado 28 de Julio en Jaén. ¡Los esperamos! Evita riesgos laborales y personales. Procter Clean, tu protector amigo. Especialista en seguridad industrial y personal y productos de limpieza en general, siempre de la mano. Tenemos trajes, guantes, cascos, orejeras, botines, mascarillas y mucho más para toda protección. Jamón líquido, ambientadores, desinfectantes, toallas de mano en rollo, dispensadores de jabón y papel higiénico. Y todo lo que necesitas para tu seguridad e higiene, los tienes en un solo lugar. Procter Clean, somos fabricantes. Estamos ubicados en Puerto Miguel, ochocientos veinticinco Jaén. Celular, nueve setenta y cinco, quinientos cincuenta y siete, seiscientos setenta y uno. Consultorio Médico Pediátrico, Medicix Jaén, del doctor Luis Alexander Canelo Dávila. Especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Atiende recién nacidos, niños y adolescentes, en sus servicios de consulta externa, laboratorio, control de crecimiento y desarrollo, estimulación temprana, rehabilitación, urgencias, emergencias y mucho más. El doctor Luis Alexander Canelo, con su equipo de profesionales capacitados, se aseguran una atención de calidad con calidez. Consultorio Médico Pediátrico, Medicix Jaén. Seguimos ubicados en Prolongación Guamantanga, ochocientos ochenta y uno, frente al Hospital General de Jaén. Informes y consultas a los números, nueve setenta y cinco, treinta y tres, setenta y ocho cero tres, y nueve cuarenta y nueve, cuarenta y siete, setenta y uno cero cuatro. La Navidad no es una temporada, es un sentimiento. Unámonos y celebremos en familia, con las exclusivas novedades, y precios inigualables de Crick Norjaén. Tenemos bonitos adornos navideños, para el hogar, la oficina, o tu negocio, atractivos arbolitos decorados, papá Noel reguetoneros, esferas musicales, ninjas, gorros, luces, y novedosos juguetes para los consentidos de la casa. También tenemos la base giratoria, para darle movimiento a tu árbol navideño, carteras importadas, y otros artículos para el regalo perfecto en esta Navidad. Somos Crick Norjaén, productos de calidad, y precios inigualables, siempre. Visítenos en calle María Parado de Bellido, dos veintiséis, a un costado de este canal. Delivery, nueve ochenta y uno, cero setenta y cuatro, tres noventa y nueve. Estás viendo, El Espectador TV, edición central. Somos El Poder de la Información, continuamos por supuesto aquí en Visión TV, Señal Quintegra, y este es su programa, El Espectador, compartiendo con ustedes las noticias del día, y algunas opiniones, además de algunas informaciones que se dan todos los días, desde las instituciones. Por ejemplo, hoy nuestros reporteros visitaron la institución subregión de transportes y comunicaciones, conversaron con el director Víctor Araujo Flores, quien ha señalado que gracias a los mecanismos que vienen implementando desde hace ya un tiempo, cuando inició su gestión, ya no se están presentando quejas o denuncias por actos de corrupción, como si solía pasar en años anteriores en esa institución. Veamos. Bueno, sí, desde el inicio de que ingresé a esta dirección subregional, asumí el cargo, donde la cual, pues, hice el juramento de cambiar a la institución, darle una buena imagen institucional. Se ha logrado muchos cambios, como una de ellas es el no estar en actos de corrupción, y cuando una persona ingresa a un cargo, no lo hace con las ideas ni las ganas de lucro. Entonces, eso se ha mejorado, se ha cambiado, no hay corrupción, hemos combatido todo ello, también se ha logrado una buena atención al público usuario que nos visita a la entidad de transportes. También como que se ha logrado también grandes cambios en lo que son trámites de licencia de conducir, donde anteriormente habían varios tramitadores, y pues a ellos se ha tratado de mejorar para que el usuario no caiga en esas personas que son de mal vivir, o personas que los hace daño a ellos. También con el tema de fiscalizaciones de los operativos que salen los señores, como que también dan sensibilización a los conductores. Y muchos logros que se han logrado por parte de la dirección que asumió el cargo. Si ha habido rotaciones de personal, aparte de ello también se les ha cruzado documentos a cada trabajador, que no dé buena atención al público, o que no cumpla sus funciones, o que esté metido en actos ilícitos, se dan sancionados de acuerdo a ley, para que de esta manera no caigan en errores, se le ha cruzado un documento, para que tengan conocimiento de las sanciones que les esperaría más adelante. Uno de los cambios, y que el mismo público, usuario, manifiesta, no ellos comentan de que la atención acá en transportes ha mejorado mucho para lo que ha sido anteriormente. Ya no hay esos coros indebidos, ya no hay esos maltrato al usuario, hay un buen trato, el usuario mismo comenta, no lo comento yo, sino el mismo usuario. Y eso creo que está difundido a nivel de provincia, y por qué no decirlo a nivel regional. Como también en lo que son estos momentos, entre las renovaciones de las tarjetas, de los permisos de los vehículos de transportes en categoría M2, interprovincial. Entonces ellos mismos comentan, felicitan por el cambio, por los buenos logros positivos que se ha venido dando por parte de la entidad. Entonces eso es algo bueno, que Dios quiera sigamos para adelante, y seguir con el cambio sin mejorar un poco más. Nosotros acá en la institución estamos aptos de atenderlos a todos, ellos están en todo su derecho de presentar cualquier queja, algún descargo, algo de nosotros, y si quieren conversar con mi persona, la dirección, las puertas están abiertas para atenderlos gustosamente, y si algún usuario, de repente no le, que digo perdón, si algún trabajador de esta entidad no le quiere atender, que visiten, me visiten acá a la oficina, y yo gustoso lo voy a atender, y le daremos la información y el trato que corresponde. Bueno, nosotros estamos atendiendo de manera presencial al público, porque también lo estamos haciendo Cajamarca, como somos rindientes también, y ejecutora está haciendo, nosotros estamos haciéndole la atención al público de manera presencial, para de esta manera, pues el usuario lleva una mejor información, a veces que virtual, a veces no hay sistema, o la línea se cae, pero de manera presencial, acá le damos la información correspondiente mejor. ¿Y los horarios normales, o se han determinado horarios? Bueno, los horarios, se han habido cambios, anteriormente se atendía de 8 a 1, y de 2 a 5, y ahorita por la pandemia, estamos trabajando en un horario corrido, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero usuario que de repente, esté adentro de la institución, y no se le atendió, se le tiene que atender hasta culminar. Perfecto, eso es bueno, es bueno, es importante, creo, destacar, que un director, de un sector, esté con esa predisposición, de escuchar a las personas, que probablemente, por alguna razón, son mal atendidos, o no son atendidos, por parte de los funcionarios, o por parte de los trabajadores, de una entidad, que están en la obligación, de ponerse al servicio de la población. Entonces, si usted no recibe un buen trato, en el sector transporte, por parte de los trabajadores, diríjase al director, que el director, según manifiesta, está predispuesto, a ver el caso, y si está en sus manos, solucionar, la problemática, o los reclamos, que usted, esté realizando, los trámites, que usted esté realizando. Me parece, súper importante. Y los mecanismos, de lucha contra la corrupción, creo que es, algo destacable también, porque no hemos escuchado, a directores, de, el sector público, hablar de ese tema, ¿no? De los mecanismos, que se debe implementar, en cada entidad, para, ir, pues, desbaratando, las mafias, esas argollas corruptas, que existe también, en cada una de las instituciones. Por eso, los mecanismos, anticorrupción, funcionan muy bien, pero eso depende mucho, de la decisión, y la voluntad, que tenga, el principal, funcionario, de una institución. Creo que aquí, en Transportes, al parecer, está dando buenos resultados, los, las estrategias, el trabajo, el esfuerzo, que está haciendo, el director, de Transportes. Vamos ahora, rápidamente, con este aviso, de fallecimiento, la madre, hijos, hermanos, y demás familiares, participan del sensible fallecimiento, de quien en vida fue, Walter Domingo González Sánchez, que en paz descanse, y de Dios goce. Sus restos, están siendo velados, en la calle Girón Balta, número 132, sector de Mayanal, en Jaén. El sepelio, se realizará el día, miércoles 16, a horas 4 de la tarde, en el cementerio general, señor de Huamantanga. Se les agradece, por acompañarlos, en estos momentos, de dolor. Imprime tus tarjetas personales, a costo de fábrica, full color, ambos lados, papel cuchillo, 300 gramos, diseño totalmente gratis. Si tienes tu negocio, tienes alguna empresa, pues, es muy importante tener tu tarjeta personal, que lleve tu nombre, tu dirección, tu número telefónico, y los servicios que brindas. En resumen, con tu tarjeta personal, lógicamente, tendrás mayor cantidad de clientes, tendrás mayor acogida, en tus negocios, y vas a reforzar, la marca de tu negocio, vas a generar, además, más ventas, para tu empresa. La tarjeta personal, funciona muy bien. Imprímela, con Crimnore, full color, ambos lados, papel cuchillo, de 300 gramos, súper elegante, en calidad mate, brillante, jodestamping, laminada, sectorizada, repujada, en fin, de todos los modelos que tú desees. La mejor tarjeta de presentación, lo puedes imprimir con Crimnore. El diseño, es totalmente gratis. También se ofrece, la impresión de volantes publicitarios, para tu negocio. Contrata hoy mismo, con Crimnore, impresiones, al 980-2197-98. Y ahora te presentamos productos de la marca Teoma, para vivir bien, para gozar de buena salud, para reforzar nuestro sistema inmunológico. Aquí tienes el poderoso factor T. El factor T es un producto que te protege el organismo, debido a la acción inmunoprotectora, evita el envejecimiento, aporta energía y buen estado de ánimo, previene infecciones, protege de células nocivas, contiene un frasco de 100 cápsulas, para nuestra salud. No dejemos de tomar el factor T, que es excelente, para combatir incluso, el COVID-19. Más que combatir, prevenir, no dejar que este virus ingrese, a tu cuerpo, porque con el factor T, estarás súper fuerte, así como muchos que ya han experimentado esta pandemia, y lógicamente, los virus no han logrado ingresar a tu organismo, y no te han hecho daño. Entonces, el factor T, lo encuentras en la tienda Teosalud, a un precio especial. Invierte en tu salud. Además, también te presentamos otro producto muy importante. Este es el Teosel Kids. Es para los niños. El Teosel Kids es un producto excelente, para todos nuestros niños y niñas. Si amamos a nuestros hijos, si queremos mucho a nuestros hijos, como siempre lo expresamos a diario, pues, un punto fundamental, importante, es darle a nuestros niños, algo natural, algo nutricional. Por ejemplo, aquí, te presento el Teosel Kids. es un producto excelente, para darle la fuerza que necesita el niño, la energía que necesita el niño, ayuda con el tema de la memoria del niño, del crecimiento de ese niño, del sistema inmunológico de estos niños. Son productos naturales, son productos naturales, nutricionales, que, lógicamente, le dará a tu niño, esa garantía de crecer sano, de crecer fuerte, de crecer, lógicamente, como uno quiere, que sus hijos desarrollen con buena salud, gozando de buena salud. El Teosel Kids es un producto elaborado con ingredientes ricos en antioxidantes, los que mejoran la función inmunológica. Entonces, si no queremos que nuestros niños estén postrados en una cama, en un hospital, con algunas, con enfermedades diversas, por descuido, como padres, pues, ofrezcamosle también productos nutricionales, productos naturales, y verán ustedes que todo es, lógicamente, una maravilla para nuestros pequeños. Este producto también lo encuentras en la tienda Teosalud. ¿Qué más? pH Moringa. Y el pH Moringa, ya lo hablamos permanentemente, pero siempre les recuerdo, que es un producto maravilloso, anticancerígeno, antienvejecimiento, antidiabético, antiinflamatorio, combate la anemia. En los niños, combate la anemia. Refuerce el sistema inmunológico. A los niños le podemos dar los sachets, por ejemplo. Uno o dos sachets diarios, excelente, para darle todo lo que necesita el cuerpecito de nuestros pequeños. Pero para los adultos también, para nosotros, para sentirnos súper bien, súper fortalecidos, con buena salud, y tranquilos, lógicamente, sin estar con molestias o problemas de dolores diversos. Entonces, consumamos pH Moringa. No es medicina, no son cápsulas, no son pastillas, no son ampollas. Esto es producto natural, nutricional, que funciona, por supuesto, con el debido tiempo. Entonces, una vez que va asimilando el cuerpo, los productos naturales, te va dando todos los resultados que lógicamente vas a tener y tú mismo vas a comprobar en el futuro. Tener una vida saludable, una vida que lógicamente no te esté agobiando con gastos enormes, comprando medicamentos químicos que a veces también nos hacen muchísimo daño. Cambiemos de hábitos. Nosotros le recomendamos porque tenemos una gran experiencia con estos productos y por eso usted también debe hacer un esfuerzo de consumir estos productos naturales y nutricionales que son del Perú, elaborados con plantas y frutos medicinales de nuestro país. Hay que consumirlo como si fuese nuestra comida diaria. El Teolib. El Teolib es un producto exclusivo para cuidar el hígado, fortalecer el hígado, nutrir el hígado. Nuestro hígado es un órgano fundamental, es un órgano vital para nuestra vida. Por supuesto que sí. Entonces hay que cuidarlo. A nuestro hígado todos los días le damos golpes, le atacamos de todo. De grasas, de carbohidratos, de una serie de cosas, ¿verdad? Porque los humanos somos así. A veces consumimos pues en la mañana gaseosas, productos enlatados, al mediodía chancho frito, en la noche pollo a la brasa y así, ¿no? A la medianoche todavía vas por algo más. Entonces ese hígado va sufriendo. Si no le das la nutrición, si no le das la vitalidad que necesita, pues el hígado se va a ir enfermando. Entonces, ¿qué tenemos para proteger el hígado? Es el Teolib Pro, una mezcla a base de alcachofa, jengibre, té verde, vitaminas y minerales. El Teolib es un producto exclusivo para nuestro hígado. Así que señores, todos debemos estar conscientes de lo importante que es consumir productos naturales. El Teolib reduce la inflamación del hígado y ayuda a recuperar la función hepática que ha disminuido por una inadecuada alimentación. La curcumina se extrae de la cúrcuma, tiene un efecto energético, analgésico y desintoxicante. Además, ayuda a aliviar malestares estomacales y cumple un rol clave sobre la salud hepática. A veces, todos los días decimos, estoy decaído, no sé qué tengo, qué me está pasando. Es porque a veces el hígado nos está avisando que está enfermo, que hay problemas diversos. Entonces, tengamos muchísimo cuidado en lo que respecta a nuestros órganos vitales. Así que ya saben, todos estos productos ustedes lo pueden encontrar en la tienda Teo Salud a un costado de nuestro canal junto a Crimnor. Ahí tienen ustedes el módulo de Teo Salud para adquirir sus productos naturales, nutricionales y por supuesto tengan ustedes la posibilidad de vivir con buena salud y por supuesto también aquellos que ya tienen problemas de salud avanzados, una calidad de vida importante consumiendo este tipo de suplementos alimenticios. Señoras y señores, muchas gracias a todos y todas por su gentil atención aquí al Espectador en Visión TV Señal que Integra. El día de mañana retornamos con mucho más. Buenas noches. Estás viendo Visión TV Señal que Integra.